Todos sabemos la importancia que tiene una ambulancia dentro de una comunidad, sobre todo en este lugar, Santa Ana, cruce, muchos peligros. De un momento a otro también surgió, ya que somos un grupo muy unidos, acercarnos a la EBI y vimos una respuesta inmediata. Santa Ana es una localidad que necesita mucha ayuda, tocamos las puertas, tocamos las puertas hasta que llegamos hasta la EBI que nos escuchó y te digo la verdad que estoy muy orgullosa, muy contenta de ser parte de este equipo.